En referencia a atendernos el economista Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mario, saludos, gracias por atendernos. Un gusto para mí, buenas noches. Bueno, Aldo, mira, yo en las últimas horas escuché a un colega tuyo, que además es diputado nacional, nada más ni nada menos que a López Morfi, decir que existe el riesgo de que estén usando los encajes en el mercado de cambios y no descartó, los encajes obviamente de depósitos en dólares, y no descartó que también puedan prender las reservas de oro. Bueno, y mañana vamos a tener el índice de inflación que va a ser también para tratarlo. Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto, Aldo? Y que lamentablemente es la realidad, ¿no? No sería la primera vez que esto ocurre. En vez de salir a vender o prender las reservas que hay en oro, lo que se empieza a hacer es utilizar, porque los otros tienen un costo, por supuesto, utilizar la liquidez que hay disponible en el sistema financiero, la realidad es del banco, en el banco central que es del sistema financiero, o sea, que son los depósitos, aparte de los encajes, los depósitos en dólares. Se supone que ante una corrida bancaria de los depósitos, sobre los depósitos en dólares, realmente no hay una corrida, pero que están cayendo los depósitos, están cayendo. En el último momento uno puede decir, bueno, si necesito los dólares, vendo las reservas de oro, ¿no? Pero lamentablemente las reservas netas hoy en la Argentina son negativas, o sea, las que son, ya no tiene más, en una palabra, reservas netas el banco central. Se ha quedado sin dólares propios y, por supuesto, como tiene que seguir interviniendo, y está interviniendo en el mercado, lo que hace es usar esa posibilidad, ¿no? Que estaba comentando hace un rato, lo cual habla de un banco central, la verdad es que está recontraquebrado, ¿no? Y que la única forma de que este banco central salga, o por lo menos gane tiempo y no termine de estallar por los aires, es un acuerdo con el fondo, que termine trayendo dólares extras de organismos internacionales, fundamentalmente del fondo monetario, para fortalecerlo. Y de la inflación, bien, gracias, porque la verdad que no se ve activo de que, bueno, una cosa va encadenada con la otra, ¿no es cierto? De que disminuya mañana, entre 7.2 y 7.8 son todas las informaciones que hay de las encuestas de las consultoras. Estamos en un, ya en un piso, se puede bajar, con las expectativas que hay, recién un analista político nos decía, bueno, con este Pato Rengo, el presidencial, con las expresiones que hay, lo veíamos con Claudio Zacalín, por secretario de la Nación, la verdad que la utilización del lenguaje, muchas cosas que realmente preocupan. La verdad, yo estoy muy preocupado porque creo que si no se da esta renegociación con el Fondo Monetario Internacional y no llegan fondos frescos, lo más probable es que se espiralice aún más la inflación e incluso tenemos el ritmo de una hiperinflación a la vuelta de la esquina. El mejor escenario sería que estos fondos frescos lleguen, que sea alrededor de 4.000 millones de dólares, por lo menos lo que se necesitaría extra, lo que ya estaba postado que llegue durante este año. Y si eso sucediera, yo creo que el mejor número de inflación que podemos llegar a dar va a tener un 6 adelante. Y de ahí, a través del 7 va a ser lo más frecuente y lo más probable. Así que estamos durante un año con una generación importante de la inflación. De hecho, nadie espera que en mayo dé por debajo de abril. Bueno, Aldo, estuvimos hoy muy en el galope del tiempo. Yo te agradezco que nos hayas acompañado al menos en estos minutos. Queríamos conocer, obviamente, tu autorizada opinión. Y bueno, creo que hay un paréntesis que se abre porque es un año político. La política marca y la verdad que lo que está mostrando hasta ahora, por lo menos, es preocupante. Totalmente. La verdad es que, por eso yo no tengo muchas expectativas positivas. Lo único que sí veo como positivo es que el gobierno por lo menos logre dejarle la economía haciendo un estallido al próximo y, bueno, ya será de responsabilidad de todos los argentinos elegir un presidente que tenga un equipo que pueda resolver los problemas de fondo que tenemos. Aldo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo y muy buenas noches para todos. Igualmente. Bueno, ahí estaba el economista, el licenciado Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.